Queridos hermanos y hermanas, los invito a reflexionar este domingo sobre la primera lectura que hemos escuchado, tomada del capítulo 17 del libro del Éxodo. En esta lectura se narra cómo, después de que el Señor liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, cuando ya habían emprendido la marcha por el desierto, unos meses después se les acabó el agua, sintieron sed y tuvieron miedo de morir. Entonces el pueblo sediento protestó contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos han hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Aquel momento que vivieron los israelitas era terrible. Estaban entre la vida y la muerte. En el desierto es imposible encontrar agua. En aquel lugar inhóspito y estéril, las fuerzas humanas son inútiles. El camino de Israel por el desierto es imagen del camino de la vida. En la vida no siempre las cosas son fáciles. Hay necesidades, surgen problemas, sentimos cansancio y temor. A veces vivimos momentos tan difíciles que llegamos a pensar que no hay solución posible, que todo esfuerzo es inútil y que hasta Dios parece ausente. Sentimos sed y no vemos el agua que pueda saciarnos. Los israelitas sedientos en el desierto habían olvidado las grandes obras de Dios al sacarlo de Egipto y llegaron hasta a dudar de la buena voluntad de Dios y de Moisés, diciendo que los habían llevado al desierto para hacerlos morir allí. Lo que vivió Israel en el desierto le ocurre también a los pueblos que luchan por liberarse de la opresión. No es fácil emprender la marcha de la libertad. No es cómodo caminar en el desierto. Tarde o temprano surgen las dificultades, emergen los miedos. Perdemos la perspectiva de la meta de la nueva sociedad con la que soñamos. Podemos sentirnos confundidos. Comenzamos a enfrentarnos entre nosotros y hasta llegamos a pensar que todo ha sido inútil. En las etapas oscuras y dolorosas de la vida y de la historia, nos hacemos la misma pregunta que se hicieron los israelitas. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Muchas veces no vemos su presencia. Sentimos que tarda en actuar. Tarde o temprano, los creyentes nos hacemos esta pregunta. Y a veces es necesario hacerla, porque sólo cuando nos interrogamos sobre la presencia de Dios, volvemos los ojos a Él. Tomamos fuerzas para seguir en el camino y hacemos madurar nuestra fe. Menos mal que en medio de los israelitas estaba Moisés, el hombre que los había inspirado y guiado en el camino de la liberación de la esclavitud. Moisés no era sólo un gran líder, sino un hombre de Dios. Mientras los israelitas protestaban, Moisés se dedicó a hablar con Dios. Cuando los israelitas protestan contra Él, Moisés no sabe qué hacer ni qué decir y decide hablar con Dios, diciéndole, ¿qué puedo hacer con este pueblo, Señor? Sólo falta que me apedree. El pueblo es de Dios, no de Moisés. Y por eso Moisés ora, habla con Dios y lleva hasta Dios la necesidad y el dolor de la gente. Muchos de nuestros líderes son creyentes. Por lo tanto, deberían saber orar y acceder por el pueblo, dispuestos a dejarse iluminar por Dios para guiar y servir a la gente. Estoy convencido, ha dicho el Papa Francisco, de que a partir de una apertura a la trascendencia, a Dios, podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Al orar, Moisés le dice a Dios que el pueblo ha estado a punto de apedrearlo. Pero, ¿cómo? ¿No es este el pueblo liberado de la esclavitud del faraón? ¿No había quedado atrás el faraón? Uno de los guarungos tiranos de la antigüedad, precursor de los tiranos, guarungos y criminales de hoy, Egipto y el faraón, habían quedado atrás. Pero los israelitas seguían siendo esclavos por dentro. Llevaban la violencia en su interior. Sin darse cuenta, habían aprendido del faraón. Todavía eran esclavos. Querían matar a Moisés. No hay liberación social auténtica cuando reproducimos las antiguas estructuras opresoras. El Papa dijo en el Congreso de los Estados Unidos en el 2015, copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. Por eso, no nos hagamos ilusiones. No basta liberarse del faraón. Queremos un país libre. Aprendamos desde ahora a ser responsables. No hay libertad sin responsabilidad. Cuando se pide libertad, hay que tener claro que también se pide responsabilidad. Nunca seremos libres si somos esclavos de ambiciones, mentiras, rivalidades y agresividad. Hay que ser responsables. No seremos libres mientras llevemos al faraón por dentro. Moisés le confiesa a Dios también que el pueblo ha estado a punto de apedrearlo, aunque él, Moisés, no ha actuado con el pueblo con la violencia que le hubiera hecho el faraón. Los auténticos líderes como Moisés nunca tiran piedras, aunque sí están dispuestos a recibir pedrada. Un buen líder no se molesta ante la crítica. No restringen nunca las libertades para evitar ser criticados. Tampoco reprimen ni toman represalias, ni obliga a que todos piensen y se expresen igual. El auténtico líder nunca actúa contra quienes piensan y se expresan con libertad y en modo diferente. Ante Dios, Moisés reconoce también una cosa muy importante. No sé qué hacer con este pueblo. Pero no lo abandona ni huye. Un líder auténtico no se quiebra ante los problemas, ni desespera en los momentos difíciles. Sigue al lado del pueblo, escuchándolo, caminando con él y sufriendo con él. Los buenos líderes no tienen por qué saberlo todo, ni deben tener respuesta para todo, pero deben ser siempre cercanos a la gente, sentir sus dolores, escuchar sus inquietudes y hacer suyos los problemas de todos. Como respuesta a la oración de Moisés, el Señor le dice que golpee con su bastón una roca en el monte Oreb, asegurándole que él estará ahí para que de ella brote agua para que beba el pueblo. Moisés obedeció a Dios, golpeó la roca y brotó agua para el pueblo. Israel descubrió en el desierto, en el lugar de la muerte, al Dios de la vida. Descubrió que Dios puede dar la vida y la libertad, aun cuando todo hace pensar que es imposible. Pero para recibir el don gratuito de Dios, como el agua en el desierto, Moisés actúa, colabora con Dios. No debemos esperar que todo caiga del cielo. Los dones de Dios no anulan al ser humano, ni nos eximen del propio esfuerzo. Dios nos da sus dones gratuitamente en la medida en que nos comprometemos y actuamos. Por eso no desfallezcamos. No nos dejemos vencer por las dificultades. Hay que golpear la roca como Moisés. Hay que golpear la roca de la historia, buscando el bien común y brotará la justicia. Hay que golpear la roca de las divisiones inútiles con el diálogo humilde y brotará la unidad. Hay que golpear la roca del desánimo y los miedos con confianza en Dios y brotará la fuerza y la esperanza. Hay que golpear la roca. El don del agua de la vida está asegurado. Es lo que hoy Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios. Aquella mujer solo conocía el esfuerzo de venir con su propia fuerza a sacar agua de un pozo. Jesús le ofrece como un don un agua distinta, que brota desde dentro, que emana siempre fresca e inunda toda la existencia. Es el agua de su palabra y de su espíritu. El agua que sacia nuestra sed más profunda y que solo Jesús puede darnos. El agua que brotó de la roca en el desierto anunciaba el agua que ofrece Jesús. Es el agua que colma nuestros anhelos más profundos y sacia la sed de libertad y de justicia de los pueblos que todavía caminan en el desierto. Amén. Amén.